En el cementerio Jardines de Elección Moen Valledupar se llevó a cabo una ofrenda floral como homenaje a Diomedes Díaz, seguida de una serenata con mucha nostalgia por parte de sus hijos, encabezada por Rafael Santos Díaz y Hélder Dayán. Rafael Santos destacó las canciones que inmortalizaron al cacique. Hablando de mi muchacho ha sido una canción que ha trascendido por todo el tiempo que ha tenido en el corazón de la gente el mensaje. Está el condor herido que se lo sacó mi mamá, está mi primera cana. Como esto hay muchas canciones que Diomedes ha inmortalizado con su partida. Canciones como Hay la vida, mi muchacho y condor herido, entre otras, fueron coreadas por los presentes que sin importar las altas temperaturas en la capital del Cesar, acompañaron a los familiares del cacique de la Junta. Rafael Santos le dedicó versos a dúo con un seguidor en medio de calurosos y los aplausos del público. Escuchen todo el mundo, es que aquí hay dinastía, y aquí le canto Rafa el Santo, hijo de Diomedes Díaz. Un día se me fue a Diomedes, un día se me fue a Diomedes, hasta que Dios lo bendigo. Un día se me fue a Diomedes, hasta que Dios lo bendigo, o lo dejo solo ustedes, porque los dejo perdidos.